Gracias por estar acá, me voy a correr un poquito. Aprovechamos este homenaje para, de paso, hacer visible nuestra presencia en este edificio nuevo. Nosotros hace, desde el 2013 que estamos funcionando en el ala sur del edificio tradicional del CET. Bueno, más o menos nuestra función es importante aclararla porque lo que hace el CET histórico clásico se conoce, que es el trabajo con aquellas personas que nacen con una discapacidad y que o han estado excluidas de lo escolar o han quedado ya fuera de la escolaridad por la edad, pero que han nacido con este tipo de problema. Bueno, ese fue el rol que ha tenido el CET original, el CET clásico con estas personas y ha sido un espacio de, hasta el día de hoy, de integración social, un espacio terapéutico. En el año 2012 nosotros vimos que teníamos un plantel, un recurso humano apto para absorber a otro tipo de población, es decir, a los chicos antes de ingresar a la escuela, a los chicos que nacían con una discapacidad pero que todavía no estaban escolarizados. De ahí nace el generar el espacio de estimulación temprana con profesionales que trabajaban desde que son bebés, que trabajan desde que son bebés hasta que llegan a la edad escolar y que después pueden continuar en la etapa de apoyo escolar. Básicamente lo que hace es estimulación temprana, es eso, es tomar a quien tiene alguna dificultad en su desarrollo psicomotor y acompañarlo en el proceso, acelerar este proceso hasta la mantención, al ingreso de la etapa escolar. Tenemos otra instancia que es la que apoya durante la etapa escolar y también en ese momento vimos que en realidad, yo soy neurólogo, pero había muchas disciplinas que eran afines a poder hacer esto acá. ¿Por qué no empezar a atender a personas que de toda una vida sana de repente se encontraban con una patología neurológica que empezaba a tener una secuela o una afectación en su vida? Y bueno, decidimos en el 2012 e inauguramos en el 2013 abrir el espacio de neurorehabilitación para trabajar con personas con ACV, secuelas de traumatismo de cráneos, Alzheimer, esclerosis múltiple, o sea, entonces, esta es enfermedad. Vale marcar esta cuestión porque en realidad dejaría resumido que el CET hoy en día está acaparando o básicamente abrazando a todas las patologías neurológicas en todas las edades y en todas las instancias que se presentan. Y esto hoy se diferencia porque, bueno, nos ubicamos en un nuevo edificio y al ubicarnos en un nuevo edificio nos pareció también un momento como para hacer un refresh de nuestra imagen siendo parte del otro set pero con una función diferente que siempre estuvo clara elidíceamente pero va a quedar mucho más clara hoy ocupando este espacio. En este espacio vamos a seguir trabajando con estos chicos que nacen con un problema hasta su edad escolar. vamos a apoyar a los que estén en la escuela y seguiremos trabajando con los adultos que previamente sanó un día para adquirir una patología neurológica. El logo, como dicen la mayoría, normalmente no se explica pero bueno, básicamente es una C que intenta ser más cálida que uno de los logos anteriores que habíamos tenido en cuanto a los colores pero con la seriedad en su centro la neurona básicamente que es la unidad funcional de la patología del sistema nervioso y como nuestra patología es la neurológica desde la niñez hasta la adultez esto básicamente engloba a estas dos instancias que se van a llevar adelante desde este año en este edificio pero se vienen llevando adelante desde el 2013 en el edificio viejo. Así que bueno, muchas gracias.